Con fecha 18 de julio de 2018 se aprobó de manera inicial el programa de actuación urbanizadora PAU. El 28 de noviembre del 2018 se aprobó definitivamente. La Ley 2.2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en el apartado 5 del artículo 158, relativo a la tramitación de este tipo de documentos de ejecución urbanística, establece la obligación de publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Territorio Histórico. Se trata de un íter procedimental, un acto puramente formal impuesto por la normativa, y que, además, en ningún caso afecta a la validez del acto administrativo, ya que es el acuerdo de aprobación definitiva el verdadero acto que pone fin al procedimiento y el que, en definitiva, puede ser susceptible de impugnación. De hecho, esta aprobación definitiva ha sido impugnada, con carácter previo a su publicación, instando juicio a este respecto y provocando la efectiva necesidad y obligación de defensa en juicio. Respecto del procedimiento, es evidente que había finalizado con anterioridad a la fecha en la que se aprobó la moción formulada por Eravaki. En otro orden de cosas, el programa de actuación urbanizadora no tiene por finalidad habilitar la ejecución de obras de urbanización ni de edificación, con lo que, incluso de haberse aprobado con posterioridad, no se estaría conculcando el acuerdo adoptado en la moción aprobada por el Pleno.